Hola a todos, soy Oliver de Blentus.es y aquí os muestro el trabajo que hice para la Blender Jam, un evento que organicé la última semana, 48 horas intensivas de Blender, que al final se prolongaron a 4 días para ayudar con la cuarentena. Participé en la modalidad de aprendizaje y en mi caso hice una encuesta ofreciendo varias opciones sobre a qué temática os gustaría que dedicara la Blender Jam y la opción ganadora fue la creación de una escena con Blender y Unreal. Por supuesto, el primer paso era aprender las bases de Unreal, el cual nunca había tocado antes, acostumbrarme a la interfaz, hacer pruebas, básicamente comer y beber tutoriales durante gran parte del fin de semana, todo ello utilizando assets proporcionados con Unreal. No quería adentrarme todavía en el proceso de importación y exportación entre Blender y Unreal. El siguiente paso fue empezar a cargar un modelo que ya había creado anteriormente y aprender a cargar sus texturas. Para ello utilicé las granadas de Junkrat que había creado con los alumnos del curso de modelado Hard Surface. Al tener claro el tema de los materiales y las texturas me dediqué a seguir viendo más tutoriales para ver las herramientas de diseño de niveles y aprovechar la navegación en primera persona de la plantilla que se incluye en Unreal, pero desactivando las armas y los disparos para que el jugador solo pueda moverse y mirar alrededor. Aquí tengo que reconocer que el sistema de materiales de Unreal tiene mucha chicha y me costó más de lo que esperaba, acostumbrarme a los nodos y el uso de materiales maestros e instancias. Antes de diseñar la escena y ponerme a modelar, decidí hacer algunas pruebas básicas para conocer el proceso de pasar modelos entre Blender y Unreal. Sinceramente todavía no lo tengo claro al 100%, estoy seguro de que hay addons que facilitan el proceso, pero al menos conseguí lo básico. Decidí crear un escenario de una ciudadela flotante. Modelos sencillos, texturas de colores planos, el objetivo de este proyecto no era hacer algo espectacular, sino aprender a combinar Blender con Unreal. Me apoyé mucho en el uso de instancias en Blender para poder hacer cambios y detalles que se duplicaran por toda la escena rápidamente. Y después de algunos problemas que conseguí solucionar bastante rápido, conseguí una primera versión de la escena en Unreal. Llegados a este punto, dediqué algo más de tiempo para añadir algunos detalles más en los modelos, para que la escena fuera un poco más interesante. Finalmente, quería hacer algo bastante básico, pero importante, que las texturas fueran planas utilizando un atlas de color, al menos, para poder pintar un poco la escena, y que hubiera ciertas partes que emitieran luz. Para ello sería necesario hacer UVs de todos los modelos. También tuve que aplicar modificadores y convertir instancias en geometría real para crear un mapa adicional de UVs que un diseño para construir los lightmaps. Este fue el resultado final del proyecto. Me hubiera gustado añadir animaciones y más detalles, pero el tiempo era muy limitado y necesité gran parte del mismo para aprender, sinceramente. Intenté añadir algunos fragmentos de cristal flotantes, pero tuve problemas para cargar correctamente animaciones. Como os dije, a partir de este proyecto haría una sesión de los viernes dedicada a enseñaros lo básico para combinar Blender con Unreal, y aunque me gustaría hacerlo pronto, la realidad es que creo que necesitaré algo más de tiempo para sentirme cómodo dando esa clase. Tuve un montón de problemas durante el camino y estoy seguro de que necesito aprender algunas cosas más antes de estar a la altura y capacitado para poder enseñaros a hacerlo de manera correcta. En la descripción del vídeo os dejo un enlace a la web en la que he ido compartiendo más detalles sobre el avance de este proyecto durante el proceso. Espero que os guste y que los que participasteis lo hayáis pasado también como yo en la Blender Jam. En los próximos días haré la muestra de trabajos que habéis integrado. Un saludo.